Hola buenas tardes chicas y con la novedad que ya llegaron a prichos estos garrafones para tomar el agua bueno son garrafoncitos para que tomes tu agua diariamente hay en color rojo, en color verde, en color amarillo y en color morado dice la señora que se están vendiendo bastante, bastante y esas charolitas verdes y también ahí afuera tienen varias charolitas azules tienen macetas, tienen tinas, tienen botes de basura, tienen tinas un poco más grandes este es prichos de plaza universidad en Pachuca Hidalgo y afuera tienen casi todo eso de plásticos para cuando ustedes algún día vayan busquen lo que quieran de plásticos afuera miren tienen ese bote de basura, esas macetitas color café y de los dos diferentes tamaños de tinas y adentro ya las señoras estaban colocando lo de la colección regreso a clases pero este todavía no termina de poner todo entonces pues nada más les grabo lo nuevo que puso como esos clips para cerrar las bolsitas y esos folders con cierre oh miren de la colección de verano está ese cactus este ya ha salido pero la verdad que está grande y está bonito y también de la colección de verano llegaron esos hermosos vasos en forma de cola de sirena la verdad que están bonitos, ya los he visto que varias ya los han publicado en Facebook y aquí hay en color amarillo, en color rosa, este está hermoso, hermoso y también tienen en color verde, ese no se los pude enseñar porque no se me vaya a caer todo lo de arriba pero miren hay en rosa, en amarillo y en verde y también llegaron esas hermosas piñas también hay en color anaranjado, en color amarillo, en color rosa y en color es como turquesa, algo así yo antes tenía una de esas y ya no la tengo esas también recuerden pedir el popote siempre y de la colección de hogar, si de la colección hogar están estos otros frasquitos esos la verdad no se como para que utilizarlos y de la misma colección llegaron estos otros frascos hay en color amarillo, en color anaranjado, en color rosa y en color morado yo tengo esos en color negro pero ya los voy a cambiar miren ese color melón está bien bonito hay en color rosa también y en color morado pero estaba hasta atrás y estos otros frascos la verdad que están bien padres porque puedes hacer alguna mermelada, unos chiles en vinagre, una salsa macha y los das de regalo, estos dicen make home como hecho en casa entonces están excelentes para dar algo que tú prepares darlo ahí de regalo miren que bonito también hay en color amarillo y lo que me gusta que son de una buena capacidad o sea no están tan chiquitos ni están tan grandes están muy muy bien de tamaño y también llegaron estos otros frascos también hay en color amarillo, en color morado, en color rosa, en color anaranjado aquí les voy a mostrar ahorita uno color morado que está bien bonito es que casi como los acababan de acomodar tenían su bolsita de plástico pero ahí había uno que no la tenía que es este, miren que bonito está esos también están bien bonitos como para guardar nueces, para guardar pasitas para guardar almendras, coco rallado y la señora me enseñó que ya llegaron estas vinagreras o aceiteras yo nunca he tenido una de esas, no sé qué tal salgan quiero que salgan otra vez las de tapa de corcho para comprar una para poner el vinagre miren y estos están bien bonitos también lo que me gusta son los colores con esa tapa de vidrio en color morado igual hay en color anaranjado, en color amarillo, en color rosa aquí solamente les pude mostrar estas dos porque no se me vayan a caer pero están bien bien bonitos bueno a mí me gustaron bastante y esto ya se los había enseñado pero me llama la atención algo tan chiquitito, tan delicado y ya llegó esta nueva colección de vajillas estas son de melamina en rosa con lunares dorados es el tazón, tienen el plato chico miren es así, está bonita la verdad para las chicas que les encanta el color rosa hagan su vajilla este es el plato más grande pero ese de en medio es blanco y también tienen los vasos están de buen tamaño la melamina pues no se siente fea se siente de buena calidad los vasos son grandes pero a mí de todo lo que más me gustó fue esta hermosa charola porque hasta puede servir para una charola para decorar tu mesa, tu cocina para decorar tu mesita de centro, tu bufetera ahí puedes poner tus aceites en la cocina, tu sal está muy bonita la verdad y de la colección Tiki estos popotes la verdad que están bien coquetones bueno a mí me gustan mucho se me hacen bien bonitos para que te tomes tu bebida y aquí están estos vasitos shots son el paquetito de tres de la colección Tiki también están bonitos como les dije si van a hacer ustedes una fiesta con una temática de verano, de Hawaii o como se llama la colección Tiki están estas hermosas copas para hacer tus bebidas preferidas tus bebidas refrescantes tus bebidas que te ponen feliz están bien bonitas y miren hay de diferentes colores creo que sería padre una fiesta con esa temática también hay en color murado miren que también está muy bonito y estas libretas en la sección de papelería no las había visto y aquí se las enseño miren como solamente para ponerles plástico y la etiquetita con el nombre, el grupo, el grado siento que están hermosas, hermosas y hay para todos los gustos están muy muy bonitas y algo que me gustó también de la nueva colección Happy son esos folders la verdad que esos folders son bien serviciales yo los tengo de otras colecciones y en esta colección me voy a comprar otros miren también ya llegaron estos hermosos botes de basura bueno mini botes de basura están bien coquetos están bien hechecitos con esos ojos tan llamativos tienen sus llantitas es la réplica de un bote de basura grande en mini hay en color amarillo y hay en color morado la verdad que están bien bien bonitos bueno están bien chulos y pues te sirven para cuando sacas la basura cuando le sacas punta a lápiz eches ahí la basura o a los colores chicas y aquí ya tengo la lavadora lista para lavar y aquí le voy a poner la florecita vamos a ver qué tal funciona esto miren esto no tiene nada ahorita y se la vamos a poner para ver qué tal funciona le iba a poner las dos pero primero le voy a poner esa qué tal si la rompe o algo así es que no sé bien cómo cómo utilizarlo pero le vamos a poner esa y ahorita les enseño cómo va el proceso ahorita cuando ya termine les enseño no saco nada de pelusa nada 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 bueno ahorita lo lavé ahorita le voy a echar el suavitel pero ahí como ven no hay nada pero ahorita se lo voy a echar y ahorita le voy a echar el suavitel a ver qué pasa miren chicas pues no saco nada de pelusa no sé si mi ropa no tenga o no sé qué pasa pero no saco nada no sé si no sirva o qué quedaron los dos así limpios ahorita voy a echar otra ropa a ver si ahí sí pero esto es nada 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 luego voy a echar otra ropa a ver si ahí salen miren y volví a lavar chicas y ahora sí salió la pelusa aquí está yo creo que es porque la primera vez la ropa que eché no tenía tanta pero en esta ocasión sí tiene aquí está se la voy a sacar bueno aquí voy a hacer una toma para que ustedes vean casi no se ve vamos a dejar que enfoque miren volví a lavar otra vez pero era otra ropa y aquí les muestro que sí atrapó la pelusa aquí está la basura lo que miren lo que sacó tal vez no es mucha pero pues si ya cada vez que lavas juntas de a poquito a poquito pues está muy bien miren aquí está el otro aquí la tiene adentro cortarla vamos a sacar aquí viene saliendo miren ya salió ese poco y aquí está lo demás pues salió esto como les digo de poco a poco pues pues salió esto como les digo poco a poco pues que salga está muy muy bien entonces se los recomiendo ahorita les digo vienen dos por 22 pesos son estos y pues espero que este video les haya servido de algo ahorita mi ropa está lavando ahorita que que enjuague los voy a volver a poner porque estoy lavando otra ropa pero fíjense se exprimen y todo y no se hacen feos este es como un unicel grueso entonces si se los recomiendo chicas a las que nos encantan las cosas de prichos si se los recomiendo esa es la pelusa que saco voy a poner así para que lo vean bueno gracias por ver el video ahorita les voy a enseñar unos marcadores fosforescentes también que compré de la colección regreso a la escuela o como ellos la llaman back to school ahorita se las enseño aparte saben una cosa huele bien rico el aroma del suavitel huele como cuando secas estos huelen como cuando secas la ropa así cuando la secadora está secando o lo saca la pelusa huelen bien rico a suavitel bueno solamente era esa cápsula informativa hola chicas bienvenidas a otro video más bueno este video es un recorrido de lo nuevo que hay en Prichos de Plaza Universidad en Pachuca y también les puse a prueba estos miren y la verdad que si funcionan muy bien me costaron 22 pesos cada uno están recomendados si sacan la pelusa esto fue lo que sacaron no es mucha pero como yo digo de poco a poco pues está muy bien ahí se me cae no sé cómo ponerla miren aquí está entonces si se los recomiendo recuerden cuestan 22 pesos cada paquetito y vienen dos en Amazon están bien caros ya los usé dos veces en la primera vez no agarró nada de pelusa pero yo creo que era la ropa ya ahorita en la segunda vez muy muy bien entonces si se los recomiendo y ahora lo que vamos a poner a prueba también son estos marcadores o plumas neón miren son estas trae una morada trae una rosita trae un azul trae una anaranjada trae una verde y trae una como color melón más clarita y vamos a usar aquí mi libreta de prichos de la colección kawaii entonces vamos a ver qué tal pinta vamos a usar el primero el color azul y voy a poner el nombre de luna luna miren casi no se nota aquí en la cámara pero si 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 pinta bien luna después voy a poner nene que es mi esposo después voy a poner irving es mi hijo y voy a poner el mismo edit miren este es el otro ya puse el azul ya puse el morado ya puse el anaranjado me faltan dos voy a poner prichos le estoy remarcando dos veces miren luna nene irving edit prichos escribí te amo pero este ya lo había escrito en el nombre de nene ahora voy a escribir mi nombre otra vez miren aquí escribí mi nombre pues si están bien nada más que les tienes que dar este les tienes que dar dos pasadas solamente le di una miren si me gustaron aquí solamente yo les enseño como pintan y si les gustan recuerden las compré en prichos y son las de regreso a clase si me gustaron por 22 pesos están excelentes bueno chicas ahora si me despido de ustedes espero que estos videos de recorridos por prichos les gusten y si es así por favor no olviden de suscribirse compartir y darle like y las veo mañana en otro video hasta mañana gracias bye bye